Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Geliño aterrizó en México y grabó un mensaje a los fanáticos del Toluca. Vamos con todo. Mucha expectativa ha generado en la afición del Toluca el desenlace del mercado de fichajes. Con la esperanza de pelear por el título y de una vez por todas cortar la sequía de trofeos, la institución ha sido determinante y ha realizado un considerable esfuerzo económico para armar la mejor plantilla posible. Los últimos días de la ventana de verano han tenido al Toluca como protagonista, primero con la llegada del uruguayo Anderson Duarte para reemplazar a Jem Meneses, y luego con el fichaje estelar que rompió el mercado, el del brasileño Geliño, uno de los grandes cracks de Sudamérica. El club Escarlata ha desembolsado la increíble cifra de 15 millones de dólares para hacerse el delantero del Bragantino, imponiéndose sobre otras ofertas de equipos más poderosos. Así, le puso el moño a un gran libro de pases, donde tuvo la convicción necesaria para competir hasta el final de la apertura 2024. En las primeras horas del miércoles, Geliño llegó a México para su revisión médica, firma y presentación oficial como nuevo jugador de los diablos. Sin embargo, no sin antes dedicarles unas palabras a los fanáticos del Toluca, que lo esperan con ansiedad y con los brazos abiertos. Hola torcida, aquí Geliño, un placer y un honor estar aquí. Si Dios quiere, pronto estaré en el césped. Vamos con todo, vamos, expresó el flamante fichaje de los rojos, en un breve video grabado y compartido por un aficionado por medio de las redes sociales. Por otro lado, Duarte, contento de llegar al Toluca, el tercer equipo más grande de México. La tarde de este martes, en el auditorio de prensa del Estadio Nemesio 10, el deportivo Toluca presentó como su penúltimo esfuerzo a Anderson Duarte, uruguayo de 20 años que destaca por su plurifuncionalidad en el ataque, y que llega procedente del defensor Sporting. En conferencia, el nuevo dorsal 30 habló de cómo han sido sus primeros días en la capital mexiquense, como elemento escarlata. Brillante, es la palabra que más sale decir. Nunca me imaginé que me iban a tratar de la mejor forma. Siempre, uno llega tímido, pero toda la gente del club espectacular. Hay grandes jugadores, pero también son grandes personas, y eso es lo importante. Del mismo modo, confesó que se encuentra en completa disposición de Renato Paiva, por lo que este sábado contra Xolos podría realizar su debut en la Liga MX. Físicamente, estoy mucho mejor. Esta última semana me sentí completamente bien. Obviamente, a nosotros nos cuesta un poco más al principio, pero hoy en día ya estoy a la orden del club. Asimismo, manifestó que el jugar con alguien como Paulinho en la punta podría potenciar al máximo sus mejores cualidades. Soy jugador que trata de adaptarse a lo que pide el técnico. No tengo problema de jugar por izquierda o derecha. Obviamente, sí me gusta jugar detrás del 9 como enganche, porque ahí veo un poco más mi potencial. Por último, además de destacar a la función choricera, Ander Cés refirió a la historia que conoce de los Diablos Rojos. No llegué a ver a Vicente, pero sí fue un jugador top. El tercer mexicano goleador del club. Toluca es el tercer equipo más grande de México, y eso me pone muy contento. Siempre se debe tratar de estar arriba. Finalmente, Ciña mete presión a Renato Paiva. Inversión obliga a ganar el título. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca tiene una sequía de 14 años sin lograr levantar un título de la Liga MX. Sin embargo, para este verano, la directiva Escarlata ha firmado uno de sus mejores mercados de la historia, armando un plantel que está a la altura del Club América, Tigres y Rayados. Desde hace tiempo, Toluca ha abierto la billetera para regresar al cuadro Escarlata a los puestos de protagonismo, pero no lo ha logrado. Con Renato Paiva a la cabeza, el equipo choricero parece estar encontrando la fórmula, ya que se encuentran en la tercera posición con 14 unidades. Durante la presentación de Anderson Duarte, penúltimo refuerzo de Toluca en este verano, Seña envió un contundente mensaje a toda la afición, mencionando que han finalizado un mercado histórico. Sin embargo, la inversión genera que el estratega portugués esté obligado a ganar el título. Todos los que han llegado conocen el objetivo de este club. No hay quien mencione dentro o fuera de este club que quieren salir campeón. Son muy claras las exigencias. Han sido contrataciones sin precedentes, inversiones que no se hacían dentro del club, trayendo gente de calidad como Anderson, Geliño, entre otros, mencionando a todos los foráneos, sumando a los jugadores mexicanos de calidad como Alexis. Ahora hay que hacer un buen equipo para salir campeón. Toluca ha sido el equipo que más invirtió en esta ventana de transferencias, por arriba de Tigres One, Raya 2 y Club América, gastando alrededor de 30 millones de dólares, algo que nunca había pasado en la institución. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.